Hola jugones, la actualidad de los videojuegos llega esta semana con más fuerza que nunca. Hoy además la conoceremos en 3D, gracias al último invento de Nintendo. Si necesitas una actualización, no te muevas, porque aquí comienza Insert Coin. La primera entrega de Prototype tuvo cierto éxito. No sabemos si porque transcurría en Nueva York y podíamos pasear por Central Park o por la cantidad de zombies y mutantes que encontrábamos a nuestro paso. El caso es que los creadores han anunciado una segunda parte. Es una de las noticias destacadas de la semana. La primera entrega de Dragon Age cosechó unas críticas muy buenas que lo encumbraban como uno de los mejores títulos de rol hasta la fecha. La continuación llega con algunos cambios y opiniones para todos los gustos. ¿Será más de lo mismo o supondrá un tropezón? Los títulos dirigidos al público joven suelen tener bastante éxito. Por eso no sería de extrañar ver dentro de muy poco a The Blob 2 en lo más alto de nuestro Top 5. Un juego en el que la pintura es el ingrediente fundamental. Dicen que los juegos de móvil se parecen cada vez más a los de las consolas. Una buena prueba es Dead Space, que es capaz de calcar la temible ambientación de su hermano mayor, pero adaptando las acciones a las pantallas táctiles de los smartphones. Vamos a darle un vistazo. Si te gusta el ritmo que llevamos hasta ahora, tienes que conocer nuestra página web, donde además de ser el primero en enterarte de muchas novedades sobre Insert Coin, podrás disfrutar de contenidos exclusivos creados para ti. Teclea insertcointv.com y diviértete. En Dead Span coincidiremos con un caballero bastante peculiar. Nuestro héroe se verá envuelto en una aventura repleta de humor y chistes que ironizan sobre las situaciones más típicas de los videojuegos. Y eso que no es Don Quijote. La semana pasada llegó a Europa la nueva consola de Nintendo, que nos permite, entre otras cosas, jugar en tres dimensiones sin gafas. Insert Coin no podía perderse el nacimiento de la 3DS. Y micrófono en mano, busco a los protagonistas de tan importante cita. Entre las prisas del último viaje, el olor a queso de Holanda y la decena de periodistas que se peleaban por probar la nueva consola, yo sí me quedé con ganas de probar más a fondo la 3DS. Y eso sin contar que soy alérgica a los culipanes. Pero desde la semana pasada la nueva consola ya está a la venta. Y con motivo del lanzamiento, la compañía japonesa ha preparado una presentación en nuestro país. Tenemos un sofá, una mesa, un plato improvisado. ¿Quién creéis que ha sido el maestro de ceremonias? André Buenafuente. Él presenta con una taza y yo, con una 3DS. Directamente, ¿alguna previsión de ventas más o menos tenéis una idea de cómo va a ir? No, lo que tenemos es un objetivo de intentar hacer que la gente no se quede sin la consola si la va a buscar. Por tanto, vamos a poner una cantidad importante de consolas el primer día. Después de los problemas que pusieron los médicos con la WITIS, vamos a tener problemas de 3DIS. Nintendo lo único que ha dicho es que no es capaz de garantizar al 100% que para un niño de menos de 6 años sea sano o jugar 3D, que no tiene nada que ver con que es perjudicial. Tenemos la opinión de Nintendo. Cuando estuvimos en Amsterdam, de los periodistas especializados, incluso André Buenafuente ha dado su opinión. Nintendo tiene tecnología y también saber hacer y criterio. Ahora nos toca saber qué piensan los jugones. Vamos a por ellos. ¿Qué te parece esta superconsola 3DS? Espectacular. Es espectacular. Tienes que verla para saber lo que es. Es complicado de describir. Es como la primera vez que ves una película 3D, que es bastante impactante. ¿Y algún defecto le encuentras? Yo, por ejemplo, que llevo gafas, a veces me descuadra un poco. No, todavía no me adapto muy bien a las 3D, pero creo que como todos, yo creo que es una cuestión de tiempo. Incluso si en algún momento te molestase las tres dimensiones, lo puedes bajar. Queremos hablar con los distribuidores y qué piensan, en este caso, sobre la Nintendo 3DS. Bueno, nosotros siempre pensamos que es interesante que haya una máquina nueva en el mercado. Revitaliza las ganas de que la gente se ponga a jugar otra vez. La primera sensación que tienes al cogerla y al jugar es, ¡guau! ¿Cómo han hecho esto? Si algo hace muy bien Nintendo es acercar las videoconsolas y los videojuegos a un público que antes quizás ni se planteaba. Ya tenemos la opinión de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo no. Falta la de Insert Coin. Vamos a hablar de los pros y contras de la consola. Es la primera consola capaz de reproducir imágenes 3D sin gafas. A no ser que seas miope. Puedes utilizarla en cualquier sitio, incluso en la sala de espera del médico. Aunque la batería solo dura cinco horas, así que tendrás que recargarla bastante a menudo. Puedes hacer fotos en 3D. Se las puedes enseñar a tus amigos, tus familiares, a quien te dé la gana. Lo malo es que todavía no se pueden ver películas en este formato. El 100% de las personas que han probado la consola en este reportaje han quedado satisfechas. Pero claro, tampoco hemos hablado con tantas. O sea, que el 100% de poco no es mucho. O sea... Lea las instrucciones de esta consola antes de utilizarla. En caso de dudas sobre videojuegos, consulte con Insert Coin. Nintendo consiguió acabar con las 400.000 unidades que puso a la venta los primeros días en Japón. Pero dentro de unas semanas tendrá que competir con nuevos dispositivos como teléfonos que tendrán pantalla 3D y convencer a los usuarios de DS a que den el salto a la nueva dimensión. ¿Tendrán suerte? ¿Crees que con un juego gratuito no puedes pasar miedo? Bueno, a lo mejor tienes razón, pero no será por falta de motivos. Burning Thirst nos meterá en una ciudad llena de peligrosos mutantes que querrán darnos un mordisco. Lo que está claro es que no nos vamos a dejar. En los teléfonos móviles podemos encontrar aplicaciones muy útiles, como conversores de monedas, calculadoras de porcentajes o diccionarios para cualquier idioma. Pero todavía no sabemos en qué grupo meter a Night Vision. Lo único que te diremos es que te hará ver las cosas de otro modo. Si tu teléfono no tiene flash, seguro que al hacer fotos en lugares oscuros echas de menos algo de luz, pues existen distintas aplicaciones que permiten realizar fotos y vídeos aprovechando al máximo el más leve rastro de luminosidad. Una, que además es gratuita, es Night Vision. Incluye varios filtros para simular el efecto de visión infrarroja. Al parecer, cuando se activa el filtro de visión nocturna, aumenta la sensibilidad de las imágenes tomadas. Así será más fácil resaltar los puntos donde no hay luz con tonos verdes y blancos. Lo malo es que para encontrar la aplicación correcta vas a sudar tinta, porque tanto en iTunes como en Android Market hay varias con el mismo nombre e idénticas características. Prueba la que tiene como símbolo unos prismáticos. A nosotros es la que nos ha gustado. No sabemos si algún día llegará el Armagedón y se acabará el mundo, pero podemos prepararnos para ese momento gracias a la próxima entrega de Red Faction. La parte positiva es que ocurrirá en Marte, así que podéis estar tranquilos, porque la próxima semana Insert Coin os estará esperando donde siempre. Adiós.